¿Qué ha pasado? Quería gastarle una broma a Lofty, pero no sé, puede que me haya pasado un pelín. Scoop, no deberías gastar bromas cuando estemos demoliendo cosas. Es cierto, Wendy, pero es que me dejé llevar. Y ahora mirad lo que he hecho sin querer. Tenemos un problema. La chimenea está debilitada por ese lado. Si la voláramos ahora, caería sobre la calle. ¡Oh, no! ¿Y entonces no vamos a poder volarla, Bob? Usar explosivos es la única forma de demolerla con seguridad. Pero antes, tenemos que asegurarnos de que caerá como queremos. Lo primero será tapar ese hueco. Necesitaremos un andamio para subir hasta él. Todos ayudaremos, Bob. Sí, y no voy a gastar más bromas, os lo prometo. Bien, equipo. La chimenea es la prioridad número uno. Hay que trabajar rápido y con seguridad. ¡Vale, Bob! ¡Vale, Bob! ¡Vale, Bob! La calle ya está despejada, Wendy. ¡Buen trabajo, chicos! ¿Eso es lo que causará la explosión? Esta caja contiene el detonador. Solamente tenemos que conectarlo y estará listo para funcionar. ¡Qué bien! Tranquilo. La explosión no será tan fuerte como te dije. Lofty, siento mucho haberte asustado. No era mi intención. Da igual, Scoop. Pero necesito prepararme para todo esto. Te ayudaré. Respira hondo, inspira, expira. Piensa en cosas bonitas, como... ¡Gatitos y conejitos! Sí, por ejemplo... Esto ya está. Haz sonar la alarma, Wendy. Allá va. Ahora todos juntos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... No te preocupes, D-1-1-D. Yo te salvaré del malvado robot espacial. Ay, Leo... ¡Leo, ten cuidado! ¡Shh! ¡Bob, estamos rodando! ¡No temas, D-1! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué está haciendo? Está actuando. Haciendo el tonto, diría yo. No debería estar ahí arriba. Es peligroso. ¡Fiu! 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 ¡Cuidado con el cohete! Oye, Leo. Ese cohete no está hecho para una persona de tu tamaño. Es solo para robots pequeños. Vamos a bajarte, pero no muevas ni un músculo, ¿de acuerdo? ¡Estoy en la peli! ¡Tengo que moverla! ¡Leo! ¡D-1-1-D! ¿Estás bien? Sí, creo. ¿Seguro que no te has hecho daño? Seguro. Pero mira cómo ha quedado el cohete. Este parece el final de D-1-1-D. ¡Guay! Oh, perdón. Y el final de mi película. ¡Oh, no! Lo siento mucho. ¿Estás mejor? Estoy bien. Pero ya nunca veré robots espaciales 3. Ni la veré yo ni nadie. A no ser que se nos ocurra la forma de arreglar a D-1-1-D. Eh, ¿construimos un nuevo D-1-1-D? El D-1-2-D. Es imposible. Tardaríamos muchos meses en crear un robot nuevo para la peli. Bueno, ¿y si limpiamos bien a D-1-1-D? ¿Le ponemos ruedas y lo movemos con cuerdas? El público vería las cuerdas y eso no queda bien en un robot espacial. ¡Oh, pobre Safi! Jamás conocerá a su robot favorito. ¡Eh, un momento! Safi sabe hacer los ruidos de D-1-1-D a la perfección. Y ella es del mismo tamaño. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Leo? Eso creo, Bob. Wendy, ¿podrás arreglar el cohete y el decorado si Leo y yo resolvemos el problema de D-1-1-D? ¿Con la ayuda del equipo? ¡Claro que sí! En ese caso, solo diré una cosa. ¡Acción! ¡Estalla la nieve! Todavía no. Después de verter el líquido, debemos encender las máquinas y... ¡Oh! ¿Y harán la nieve? No, espera. Las máquinas baten la mezcla para que se formen unas burbujitas blancas que se pegan y que parecen nieve de verdad. ¡Acabado! ¿Te gustaría ir abajo y ver cómo cae la nieve sobre el árbol? ¡Voy a ver cómo nieva! Creo que eso es un sí de Leo. ¡Sí! ¡Por mi gancho! El decorado ya está casi terminado y aún no le he dado a Bob mi regalo. ¡Vamos a probar las máquinas de nieve! ¿Vienes a verlo? Ya te digo que voy. Y yo también. Yo me quedaré aquí. ¡A la fin! Porfa, no me desordenes el decorado. Tranquilo. Me encantaría darle a Bob su regalo de Navidad cuando esté nevando. ¿Dónde está? Ahí. Me estiraré. Por mi gancho me he pasado. ¡Oh, oh! ¡Espera, Bob! Voy a encender las máquinas de nieve. Vale. Sin miedo. Solo tienes que ir hacia atrás con cuidado. Mejor daré un tirón fuerte. Por mi gancho, ¿otra vez? De acuerdo, Wendy. Haz que nieve en tres, dos... ¡Volváis! ¡Quieto todo el mundo! ¡No os mováis! ¡Pero te he hecho, Bob! ¡Muévete a la derecha, ahora! Eso no debería haber pasado, ¿no crees? ¡El decorado! ¡Y está roto! ¿Y cuándo llegará el tren aquí? ¡Ahora! ¡Pues haz algo! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Son muchas cosas para pensar! ¡Venga, Leo! ¡Concéntrate! Vale. Lo primero, debemos parar el tren. ¿Pero cómo? ¡Maglepuno! ¡Aquí, Leo! ¡La vía está rota! ¡Parad el tren! ¡Paradlo ya! ¡Aviso recibido! ¡Alto y claro! ¡Vamos a frenarlo! ¡Vamos a frenarlo! ¡Bien! 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 ¡Lo siento muchísimo! Os he puesto en un gran peligro. Y todo porque no pude concentrarme en un solo trabajo. Pero al final lo conseguiste. Y evitaste un accidente. Pero, ¿qué vamos a hacer con la estación y con la vía? Nos queda algo de tiempo antes de que el tren haga su primer viaje. Así que, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Todos al tren! ¡Sacad vuestros billetes y tenerlos a mano, por favor! ¡Ajá! ¡Hala! ¡Cómo va de rápido! ¡Flipante! Bob, ¿por qué no estás en el tren? Perdí el billete ¡A Bob! Sé bienvenida al zoo de Villarreglo, señora jirafa No puedo verla Y no me puedo mover con todas estas piedras ¡Un momento, Lofty! Veré si Bob necesita que lo ayude con la jirafa ¡Pero, Leo! ¡Qué alta es! Por mi gancho, yo también la quiero ver ¡Es alucinante! La veré por las rendijas Tal vez, si me acerco un poco más Podré ver a la jirafa ¡Hola! ¡Lofty! Lo siento mucho, Bob Solo quería ver a la jirafa ¡El ruido ha asustado a la jirafa! ¡Y está suelta por el zoo! Por mi gancho, lo he roto todo Y por mi culpa la jirafa ha huido No te preocupes, Lofty Nosotros lo vamos a solucionar Wendy y Leo ¿Podéis reparar la valla y la plataforma? ¡Scoop! ¡Échales una mano! ¡Vale, Bob! Y el resto nos dividiremos para buscar a la jirafa ¡Muy bien, Bob! ¡Gracias! ¡No hay ni rastro de la tirafa! ¿Y si se ha perdido para siempre? ¡Oh, no! No te preocupes, Lofty. Seguro que el equipo la encontrará. ¡Pobrecita! Mirad, ni siquiera ha comido. ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué dices? Si es la hora de la comida de la jirafa, seguro que aparecerá si ve las hojas. Es una gran idea, Lofty. Si das una vuelta despacio por el zoo, la jirafa olerá su aroma y saldrá a comérselas. ¡Vamos allá! Pero avanza despacio. ¡Claro que sí, Pop! Y sin ruido. ¡No! 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 ¡No!